Bienvenidos a la edición central de Cable Noticias. El gobierno anunció el cronograma de vacunación contra el COVID-19 que comenzará en el mes de febrero con la vacuna de Pfizer. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, también afirmó que se espera vacunar cerca de 34 millones de colombianos antes de diciembre. El gobierno entregó un cronograma. Las dosis proyectadas mensualmente de manera tentativa, ya que son diferentes compañías y se está sujeto a sus entregas, es la siguiente. Febrero, 850 mil. Marzo, 3 millones 862 mil 900. Abril, 1 millón 800 mil. Mayo, 7 millones 968 mil 900. Junio, 3 millones 360 mil. Julio, 8 millones 431 mil 567. Agosto, 6 millones 382 mil 667. Septiembre, 3 millones 779 mil 567. Octubre, 7 millones 212 mil 900. Noviembre, 3 millones 212 mil 900. Y diciembre, 2 millones 97 mil 11 vacunas. Después de iniciar la vacunación de Pfizer, se continuará con las dosis de COVAX para el mes de marzo. También se espera contar con las vacunas de AstraZeneca y Janssen para abril y mayo. De manera que el cronograma como está ahora, estaría de empezar con Pfizer en febrero, COVAX en marzo, AstraZeneca y Janssen entre abril y mayo. El ministerio nos cierra la posibilidad de que alguna de estas vacunas se anticipe para iniciar el proceso de inmunidad. Es probable que alguna de ellas se anticipe para poder, incluso tengamos buenas noticias en que se anticipen algunas de ellas para poder tener la claridad, para poder dar mayor aceleridad a la ejecución del plan de vacunación. El ministro Fernando Ruiz aseguró que Colombia ya tiene aseguradas 29 millones de vacunas para inmunizar a la misma cantidad de ciudadanos, pero esperan que en los próximos meses este número aumente a 34 millones de personas.